El bloque Juntos por Cañada presentó una minuta de comunicación. Su concejal Franco Massoli se refiere al mismo donde solicita el protocolo para los lugares de uso común en los edificios. Dicha resolución ya la había presentado el gobierno de Santa Fe y ahora la realiza, en formato minuta, hacia el Ejecutivo local. Puntualmente, digamos, hay una situación que se da con esto y en base a lo que es las reuniones familiares o afectivas. La ley, el decreto provincial y que fue ratificado por este consejo, habla de puntamente de que esas reuniones se realizarán en domicilios particulares. Si bien aquellos edificios o inmuebles que están sometidos al régimen de propiedad horizontal, la gran mayoría tienen quinchos, tienen salones de uso múltiples con parrillero donde la gente se puede reunir. Y si bien está dentro de lo que es un ámbito privado, por supuesto, son lugares de uso común donde utilizan prácticamente todos los condóminos de los edificios. Como esto no está expresamente arreglado, sería bueno y si bien se ha mandado a la provincia de Santa Fe un proyecto de resolución que presenté y sobre el cual todavía no he tenido ningún tipo de respuesta, que el Ejecutivo municipal, por intermedio del Comité de Seguimiento Sanitario, pueda, porque de alguna manera, si bien es una actividad que está autorizada, pero que no está autorizada puntualmente para estos casos, yo creo que podría flexibilizar el municipio y darle una respuesta porque hay muchos edificios en función de los cuales la gente, obviamente a veces en el departamento, salvo que es un departamento grande, no tenés lugar para poner hasta 10 personas, 5, 8, 10 personas para estar reunidos ahí adentro. Justamente por eso los edificios tienen estos lugares que son aptos para esas reuniones. En función de eso, y dado que hay muchos reclamos y para evitar que ante una confusión pueda haber denuncias y ese tipo de cosas, es que justamente se pide una minuta para que por intermedio del Comité de Seguimiento Sanitario y las opiniones de los expertos que corresponda, que puedan habilitarse estos lugares en los edificios.